Contacto con 1-4, 1-1-1-4 A los portátiles, 1-1 a los portátiles de la primera, sacar las líneas, unidad 13 sin agua, sacar las líneas 1-1 al personal de primera, replegar personal, unidad 13 sin agua 1-1-4, sacate a toda la gente de la primera de ahí 1-1, mantén tus comunicaciones, J-1-0-1 No hay ninguna unidad que te pueda abastecer, oye No hay ninguna unidad que te pueda abastecer, oye No hay ninguna unidad que te pueda abastecer, oye No hay ninguna unidad que te pueda abastecer, oye No hay ninguna unidad que te pueda abastecer, que te pueda abastecer Ya, con la situación cual es, vamos a quedar encaconados, que este fuego ya va violento hacia abajo Los individuos jóvenes, les recomiendo retirar la unidad y estoy sonando ¡Más abajo! J1-1-1 Adelante Teniente, la orden sobre es clara Usted baje con su personal Asegure su personal El personal está seguro, comandante Tengo personal en el carro Y está asegurado, está en la parte baja Donde está toda la línea de protección Ya, manténgase en esa posición ¿Tiene contacto con J2? Negativo, negativo 1-1, unidad 13 J3 J3 J1-1 Abre, el personal de la unidad 31 J3-1 M1 J2-1-1-1 ¿Y quién habla? No hay más ¿Personal de quién fue? Asistido El J3-1-1-1 De la unidad 31 J3-1-1-1 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 PM1-1-1 J3-1-1-1 Héctor Krause En unidad 31 Conforme J1-1-1 J1-1-1 A texto Estoy coordinando con J1 Y Alemana Ahí viene la unidad Al paraíso Apoyanlo Vigan la unidad Al paraíso Ya J1 recibió la información Está J1 Y Alemana En la parte baja J1-1-1 Papo J2-1 ¿Apoyanlo? Vamos 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 Operativa Humanidades Mirenlos La unidad Hasta otros de la zona segura a ver d la zona segura Vista Repita Prito Lo estaba En el Machil Adelante Estoy coordinando Con el capitán Central Blanco J1 Ahí va Bueno, lo que vamos a hacer es que la moción que se tira el carro, de alguna forma, que se tira el carro, vamos a despejar todo el camino para que quede liberado el 31. Recibiste J1, si bajan por la misma calle y si bajan rápido van a alcanzar a sacar la unidad, yo insisto, es lo que les estoy diciendo hace rato, de donde está la cancha, donde nos reunimos al principio y teníamos la visión del incendio. Ya, estoy evaluando, estoy evaluando para poder hacer el movimiento, porque va a ser que hay muchos carros acá arriba que están en la misma condición. J1, si bajan rápido, logran salir, está despejado, está despejado y no se ha quemado todavía toda la cuadra. J1, mantente para poder volar, mantente. Cuánta gente hay acá? Amigo! Amigo! Chico! Flaco! No hay nada que hacer, vamos! No hay nada que hacer, compadre! Adelante! Para arriba no agarraron ni una buena vida! Adelante! 1-1, como está la gente? Hay gente que no quiere salir de sus casas, comandante, y está prendiendo acá atrás. Hermano Nuestro, como está la unidad de... ¿Cómo está el sector? ¿Conforme? Voy bajando, tengo la unidad 3 a la vista. Ojo, que a mitad de calle, comandante, usted va a quedar encerrado ahí. Esto aquí ya se prendió por los dos lados. Todo, todo, compadre! Todo, todo, compadre! El que va a estar encerrada, está sin cuidado. Ese! Para que no tenga que ver esos verdaderos. ¿Y la gente no no se encuentra en estos momentos. ¡Todo! Porque no se encuentra en estos momentos. ¡Los! ¡Garín! ¡Garín! ¿Dónde está Garín? ¿Dónde está acá? ¡Garín! ¡Está acá! Manuel, Diego, Felipe, Esteban, la malla, la malla Karina ayuda pues güey, vamos pelado, una más, una más güey, hay que salvar el perro Arriba el techo por último, no, esta es de acá Sube uno, súbete nomás, la gente baja caminando al lado del carro Espérate, espérate Vamos, vamos, avancen, avanza Sergio En este minuto, bueno, no hay nada que hacer Las casas que estábamos tratando de salvar se van a quemar igual y se van a quemar todas El fuego como ven donde estábamos trabajando ya se tapó en humo No hubo caso, nada, el fuego por los dos lados de la calle no teníamos nada que hacer El personal de la primera ya se retiró del lugar, el carro está a salvo en caso de que haya equivocado